Good morning, second grade, I'm going to start your English class. Today we have a review, a repaso, y I'm going to remember the evaluation, ok? Vamos a recordar la evaluación, ok? In this case, we have, en este caso, we have two evaluations, ok? One is for the group, and the other is for the other, ok? En esta oportunidad, he tenido yo dos evaluaciones, una para el grupo y una para el uno. Así que vamos a ver la del grupo y después vemos cómo fue su evaluación de la otra, ok? Muy bien, vamos a recordar, ok? Vamos a recordar. Ok. This is your evaluation. Esta era tu evaluación. Esta era tu evaluación súper, súper sencilla. Ok? Very, very easy. Obviamente que era súper fácil, porque eso era lo que hemos aprendido. We learned numbers, we learned questions and answers, what do you have, how much, how many, how many, how much, clothes and weather. Hemos aprendido in the second trimester, en el segundo trimestre, ropa, clothes, weather, clima. Hemos aprendido también, este, lo que es los números, numbers. Y también preguntas con how much, cuánto cuesta y how many, cuántos, 10, ok? Vamos a empezar. Ok? Esta era la portada. Y cada uno escogía un numerito, ¿no? Yo te decía, dí un número del 1 al 10 y cada uno decía el número del 1 al 10, ¿no? Y tenía que escribir, you wrote, you wrote that in letters the name of the numbers, ok? Tú escribías en letras el número de estos, el número, su nombre de estos números, ok? But this is the answers. Algunos se equivocaban al escribir. We have some mistakes in your writing. Algunos se equivocaban al escribir. Some students write 12. En vez de escribir 12, escribieron 20. Some students write 13. 18 con Y, with a Y, no, ese de las artísticas era 30. And the other students write 18. 18 con I, que era con la boca I, y no era C. Recuerda que T, la palabra T era T, I, I, N. Terminaban con T, E, N. Así que vamos a recordar these numbers, ok? In your review, en tu repaso, ok? Estos eran los números, yo te seleccionaba los números, dime el número del 1 al 10, y tú me decías, por ejemplo, me dijo el 2, uno me dijeron el 5, uno me dijeron el 10, uno me dijeron el 4, y you wrote in the chat of the Zoom, ¿no? Tú escribías en el chat del Zoom las respuestas, ¿no? Vamos a ver las respuestas, ok? The answers, 11, this is the writing of the number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ok, this is the writing for the numbers. Some students had mistakes, tuvieron errores, but no problem. No te preocupes porque eso no es la nota final. Recuerda que todas las clases son evacuadas. Entonces, no te preocupes. You only practice in your home. Tú solamente debes practicar en tu casa, but... Para que tú, for, for you don't forget the writing. Es bueno, tienes que practicar en casa para que no te olvides de escribir en la escritura. Siempre practica, ¿ok? 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, practica your writing y no te vas a olvidar. Es un consejito, ¿ok? Es un consejo, ¿ok? Practica para que no te olvides porque el otro año, the next year, we're going to use these numbers. Y el otro año vamos a usar estos números. Entonces, siempre es bueno, siempre, siempre es bueno. It's a good advice, es un consejo. Practicing your home. Practica en tu casa, ¿ok? Only 5 minutes, only 10 minutes. Solamente 5, 10 minutos, you practice your writing and enough, suficiente. Nada más. Ok, continue. You are going... In this exam, you tell... You write the answers, ¿no? The question is how many. How many significa cuántos tienen. How many do you have, ¿no? Y tú, ¿con qué respondías? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cómo se respondía? A ver, quiero, quiero que me... A ver, ¿con qué respondíamos? ¿Cuál era la respuesta? A ver. A ver. I have. I have. Muy bien. I have. You're going to say the number. Decíamos el número. And finally, finalmente decíamos el objeto, ¿no? Por ejemplo, for example, mira acá. Aquí. Here. How many stamps do you have? ¿Cómo diríamos? A ver, Fabio, ¿cómo sería? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? A ver, Fabio, ¿cómo sería? Ok, this is the answer. Ok, this is the answer. Some students will have some confused in the answers. Algunos estudiantes tuvieron algunas posiciones en la respuesta. Ok. Don't forget. When you start a sentence, cuando tú empieces una oración, if in the capital letter, es con letra mayúscula. Toda oración empieza con mayúscula. Ok. You're going to start with the capital letter. The next question. How many pens do you have? A ver, le voy a preguntar a ver a Leandro. How many pens do you have? Uy, no te escucho nada, hijo. Escríbelo por el chat, mejor, corazón. Ok, escríbelo por el chat, no hay problema. El chat está habilitado. Ok, vamos a ver qué es lo que es. Dive Leandro, you have some problems with your audio. Tiene problemas con su audio. A ver, vamos a ver. A ver. Mis, yo no tenía internet, ¿en qué se quedaron? Ah, estamos hijita, hijita, bueno, este, Valentina, good morning, buenos días. Estamos repasando, recordando lo que hemos estudiado, lo que hemos visto en el examen, ¿no? Aquí estamos viendo, es how many, respondíamos con una palabrita. Fabio dijo, I have. Y después mencionábamos, to tell the number, el número, and finally the name of the object, ¿no? El nombre del objeto. Entonces, Leandro se ha quedado en responder esta pregunta. Estoy esperando aquí, Leandro, lo que me viene a hacer. A ver, Leandro. A ver, dice Leandro acá, a ver, vamos a ver. Leandro dice aquí, I have 14 pens, ¿ok? I have es así. Quiero que tú observen, Leandro, ¿ah? The answer. I have 14 pens, ¿ok? Yo tengo 14, ¿qué? Lapis, ceros, ¿ok? Continúe, continuamos. How many doors do you have? A ver, le voy a preguntar a Richard. Richard, ¿cómo respondíamos esta pregunta? How many doors do you have? A ver. A ver, le voy a preguntar a Richard. Ah, muy bien, vamos a ayudarlo a Richard. A ver, levantó la mano Valentina y Valentina, a ver, ¿cómo se responde? What is the answer, Valentina? I have 16 dolls. Muy bien, I have 16 dolls. ¿Está bien la respuesta? A ver, Vilma, ¿está bien la respuesta? ¿Está bien la respuesta? ¿Está bien la respuesta? ¿Está bien la respuesta? Ok, ok. Ok, continue, vamos a ver, vamos a ver. I have 16 dolls. Bien, continue. Bien, continue. Ok, another question. How much? How much is it? And how much are they? ¿Cómo respondíamos? A ver, Tiago, con is it. A ver, ¿cómo era la respuesta con is it? How much is it? Te cuento que esta pregunta es... Muy bien. Muy bien, muy bien. Respondíamos con el it is, ¿no? Y con el are they, ¿cómo respondíamos? A ver, le voy a preguntar a Yanis. How much are they? ¿Cómo se respondía? Ya dijo Tiago que era... No, pues no he hecho cantidad. Todavía no he hecho cantidad, no te preocupes. Solamente quiero ver cómo se responde. Con it is o con they are. Con they are. Muy bien, they are. En la primera, yo me recuerdo que les pregunté, que era... How much is it? It is 13 cents. Ok. Cuando es is it, the answer is what it is. Y con they are, con are they, they are. Recuerda que is, el it era para cuántos. A ver, ¿quién me dice para cuántos? A ver. Hmm, nadie me responde. Era para cuántos. Para uno. Para uno, muy bien. Y el they are era para... Dos o bastantes. O más. Muchos. Muy bien. A partir de dos en adelante, ¿no? Muchos. Ok. Seguimos. How much is it? It is 16 cents. Ok. It is 16 cents. And how much are they? They are 11 cents. Don't forget, no te olvides. Cuando la pregunta es con is it, your answer is it. Is. When your question is are they, your answer they are. Ok. Then, luego, the number and finally the phrase cents. What's the meaning for the word cents? ¿Qué significa la palabra cents? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién te recuerda? ¿Quién te recuerda? ¿No? How much are they? They are 18 cents. Ok. They are 18 cents. This is a question for how much is it and how much are they? Ok. Now, you have the other, this word. Teníamos que ordenar estas palabras. Y era for clothes, ¿no? Clothes. Era la ropa. A ver, quiero que todos me aprendan sus audios y me digan qué significa esta palabra de acá. Shorts, 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 shorts. The second word, sweater, sweater, sweater. And the last, boots, 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 very good. Shorts, sweater and boots. Ok. Listen class. We are going to practice, vamos a practicar in this form, ok, too. También vamos a practicar esta forma, ok. Vamos a ordenar las palabras así. Vamos a tener actividades que pueden ordenar las palabras así que van relacionándose con la actividad. Continue. What is, what clothes is this? ¿Qué ropa será esta? Scarves. 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 Continue. Here. Scarves. Sneakers. And the last dress. 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 And sneakers. Very cool. Dress and sneakers. Excellent. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir practicando. Ajá, ajá. The question for the weather. Acá habían preguntas relacionadas al clima. A ver. A ver, Valentina. The first question. Is it rainy? It's... No, it is. Ya, muy bien. Está bien tu respuesta. No, it isn't sería, ok. Está bien es no, pero te faltó el isn't. Pero había otra forma que habíamos aprendido. ¿Recuerdan? No, coma. It is windy. No. Y mencionábamos qué clima era, ¿no? It is windy. Windy. A ver. What's the weather like today, Ruth? Here. ¿Qué clima está el día de hoy aquí? ¿Ru? ¿Dónde está Ruth? No le veo. A ver, voy a preguntarle a Ruth. Ah, a Ruth se le fue al internet. A ver, le voy a preguntarle a Vilma. A ver, Vilma. What's the weather like today? Rainy. Rainy. Está bien la respuesta. ¿A quién se respondía, chicos? A ver, Yanis. ¿Cómo se respondía? Vamos a hacerle recordar a Vilma. Nos falta una frase. It is... It is... It is rainy. Ah, muy bien, Yanis. Muy bien. Ayotas a Vilma. It is rainy. Recuerda, no se responde de frente con el clima. Hay una palabrita. It is rainy. Ok. Continúo. Vicenzo. It is sunny. No. It... No. It is cloudy. Very good. Muy bien. No. It is cloudy. Ok. Decimos no porque no es el clima. Y respondíamos con la oración diciendo el clima que se ve en la imagen. It is cloudy. ¿Y qué significa cloudy? A ver, este... Richard. ¿Qué clima sería cloudy? ¿Qué clima sería cloudy? No. Ya. Muy bien. Vamos a ayudarlo a ti. A ver, Tiago, ayúdalo a Richard, por favor. Ayúdalo. Vamos a darle a recordar a un soñito. Este... Claudio, es este nublado. Nublado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Thank you. Camila, what's the weather like today? It is sunny. It is sunny. Very good. It is sunny. Ok. Oh, it is sunny. Continuo. A ver, vamos preguntándole. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Leandro. ¿Qué clima sería? Is it foggy? Is it foggy? Escríbelo, por favor, Leandro. Muy bien. Ruth, quiero que tú me respondas. Puedes responder o si no, escríbeme en el chat. What's the weather like today? ¿Qué clima sería? Vamos a ver, chat. ¿Qué nos dicen en el chat? A ver, muy bien. Ya. A ver. Ruth, si no puedes responderme de manera oral, escríbeme en el chat. Dígita. Vamos a ver si Leandro lo escribió, la respuesta. Escribiendo, porque tiene problemas con su audio. Sí. Ok, muy bien. Acá tengo un chat. A ver, Leandro. No is it. Algo le falta. A Leandro, dice Leandro. No it is. ¿Qué le faltará? ¿Qué palabrita le faltará? A ver, a ver. No it is rainy. Muy bien, Vicenzo. Thank you. No it is rainy. Muy bien. Te faltó, Leandro, colocar el clima que ves en la imagen. ¿Ok? Ahora, what's the weather like today? Ruth, give me your answer. Dame tu respuesta, hijita. Yo creo que se le fue a Ruth el internet. A ver. Le voy a pedir, sí, se le fue a internet a Ruth. Ok, voy a preguntarle a Tiago. Tiago, what's the weather like today? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a ver quién le ayuda a Tiago. A ver, voy a ver quién le ayuda a Tiago. A ver, Fabio. Fabio, ¿puedes ayudarlo? Can you help you? ¿Lo puedes ayudar? What's the weather like today? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Clody. It is cloudy. Muy bien, very good. It is cloudy, ¿ok? It is cloudy, ¿ok, chicos? Don't, don't remember, no te olvides, don't forget, no te olvides, remember, practice in your house. Recuerda, practica en tu casa, ¿ok? Siempre con la práctica en el casa, ¿ok? Continue. Now, you're going to stop sharing my screen, voy a dejar de compartir mi pantalla, porque ahora vamos a ver la evaluación de Aarón, ¿ok? Aarón también fue evaluado de una manera diferente y pues así como Aarón ha respetado el turno de ustedes, ahora ustedes van a respetar el turno y Aarón. Vamos a ver cómo le fue, vamos a ver cómo es su evaluación de Aarón sus. Sus. A ver, vamos a ver con Aarón, vamos a ver, si Aarón no recuerda, vamos a ayudar a nuestro compañero, ¿ok? Muy bien, Aarón. Es lo mismo, Aarón también escribió los números y... Aarón también escribió los números y los escribió... Muy bien, escribió un que otro errorcito, pero lo hizo muy bien. ¿Ok? Y lo mencionó. Aquí, aquí, here, Aarón, we have two options. Aarón tenía dos opciones. A ver, Aarón. Aarón, vamos a ver con Aarón. Aarón, tell me the answers. Dice, how many stamps do you have? I have 16 stamps o I have 18 stamps. Letter A o letter B, ¿cuál crees que sea? ¿La recuerdas? ¿Te reconoces? La B. Muy bien, era la B. Very good. Muy bien, la B. Muy bien, Aarón. Muy bien. Muy bien, vamos a ir recordando. Continue. How many stamps do you have? I have 14 stamps o I have 12 stamps. A o B. A ver, Aarón, ¿cuál crees que sea? A, letra A, o B, letra B. La A. Muy bien, very good. 14. Muy bien, Aarón. Estamos recordando. Muy bien, I have 14 stamps. How much are they? We have two options. Letter A, they are 19 cents. O B, it is 19 cents. What is the correct, Aarón? A, A, o B, B. Vamos a esperar que Aarón se lee. A ver, Aarón. La B. La B. La B. A ver, a ver, vamos a ayudar a un compañerito. A ver, a ver. Valentina, ¿está bien la respuesta de Aarón? ¿Tú crees que es la respuesta correcta? No, porque es la A. A ver, vamos a ver. Porque Aar, are they, es para muchos. Ajá, very good. And the answer is letter A. Muy bien, la letra es la A. Que recuerda que acá había muchos globos, Aarón. Muchos globos había. Entonces, teníamos que usar they are. Aquí. How much is it, Aarón? A ver, vamos a ver. It is 11 cents, o they are 11 cents. ¿A o B? ¿A o B? A. Ok, very good. La A, muy bien. We have only one. Tenemos solamente uno. Ok, ahora, Aarón, vamos a ver. Do you remember this glob? A ver, vamos a acordar esta ropa. A ver, ¿qué ropa es esa de aquí? Si no recuerdas, dime quién te puede ayudar. Un nombre de un compañero. If you don't remember, say a name of your friend in your class. Si no recuerdas, dime el nombre de un compañero. ¿Quién quieres que te ayude? A ver, Aarón. 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 Uy, se le fue al internet, creo que Aarón. ¿Quién, quién, quién? Dijo Camila. Camila. Ah, ya, muy bien. Camila. ¿Puedes ayudar, Aarón? ¿Qué es la nombre de este globos? Ya, ok. Todavía no, Peterón. Ok. A ver. Camila, ¿puedes decirme el nombre de esta ropa? De aquí. Un ratito, un ratito. A ver. A ver, por ahí escuché a mí, yo me la sepa. Tiago, a ver. Teacher. Teacher, muy bien. Teacher. Uy, la siguiente dije yo que era. Acá es Scar. Scar. Aquí, no veo a Aarón. Aarón creo que se le fue al internet, Aarón. Uy, se le fue al internet, Aarón. Ok. Ayudemos a Aarón. Ahí está. Aarón. What's the name for this club? ¿Cómo se llama el nombre de esta ropa? Si no recuerdas, di el nombre del amigo que te ayude. A ver. ¿Quién quiere que te ayude? 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 A ver, ¿quién quiere? ¿Vilma? Ya. ¿Pero quieres que te ayude alguien? No te escucho el nombre. Ya, di el nombre. Mi hijo, di. Vilma. Vilma dijo, ya. Ok. Vilma, what's the name for this club? Vilma. A ver. Uy, vi más tarde que lo pienso. A ver. A ver. Ruth. Tell me the name. Dime el nombre. Jules. Muy bien. A ver. Ahora, Aarón. Aarón. What's the name for this club? Eso sí te lo sabías. Esto de acá. Las botitas. A ver. ¿Cómo se dice botitas? ¿O botas? Boots. 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 Muy bien. Boots. Muy bien. Y por último. Sombrero. Y no es gorro. Sombrero. ¿Cómo decíamos sombrero, Aarón? Tillo. Aarón. Un ratito. Si Aarón no lo recuerda, le decimos a Aarón que alguien le ayude. ¿Ok? ¿Ok? Club. 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 No era. No era. A ver, Yanis, ¿puedes ayudarla? ¿Qué era? Era. Era. ¿Qué? Sí. ¿Qué puedo decir? Chicos, 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 chicos. Tranquilos, tranquilos. Era. A ver. Vamos a ver la oportunidad a otro compañero. Leandro, ¿ya le viste? Leandro. Leandro. A ver, Leandro. Escríbelo, Leandro. Escríbelo, porque me había olvidado que Leandro no tiene audio. A ver, vamos a ver si Leandro le escribe. ¿Está bien? Perfecto. A ver, ya le escribió, ¿ya le escribió, Leandro? A ver. A ver. Listo. Hat. Muy bien, Leandro. Hat. Hat. Porque sombrero, este sombrero es hat y gorro es cap, ¿no? Hat. Shoes and boots. Ok. What's the weather like today? A ver, Aarón. ¿Cuál crees que sea? A, B o C. ¿Cuál será? La E, la B o la C. It's cloudy, it's sunny o it's rainy. A ver, vamos a ver quién le puede ayudar, a ver, le voy a pedir, a ver, a Richard. Richard. ¿Se hace una respuesta correcta, Aarón, it's sunny? A ver, ¿le puedes ayudar? No. ¿Cuál es? ¿Cuál quiere que sea? It's rainy. 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 Muy bien, rainy. It's rainy. Muy bien, Aarón. Muy bien, Richard. Ahora acá, Aarón. A ver, Aarón. Aquí, it's raining, yes it is, letra A. Letter B, no, it's sunny. O letter C, no, it's windy. ¿Cuál crees que sea la respuesta, Aarón? No, it's sunny. No, it's sunny. Sí, ¿estás viendo bien la imagen? ¿Acá tú ves un sol? No. ¿Cuál crees que sea? Sí, yo veo así. Un ratito, y chorón. ¿Cuál crees que sea? Yes it is, no, it's sunny, o no, it's windy. No, it's windy. Muy bien, very good. No, it's windy. Ok, class, this is all for today. Eso es todo el día de hoy, chicos. Hemos hecho un repaso recordándolo al examen. A partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, hijito, tranquilo. A partir de la próxima semana, vamos a empezar, vamos a continuar trabajando nuestro libro, y vamos a tener una exposición, así que la otra semana, vayan teniendo su material en la mano y les voy a explicar la exposición para las próximas. Ok, class, sí, yo nos vemos. Have a nice weekend. Tenga un bonito fin de semana. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.